hola cómo están espero que estén supremamente bien bueno aprovechando que estamos en la octava temporada de mi origen es colombia con joan baena hoy les quiero compartir unos datos súper interesantes acerca de lo que significa históricamente manizales para la cafe cultura en nuestro país colombia bueno primero ustedes sabían que manizales fue la primera ciudad en exportar café hacia londres y hacia nueva york pues cómo les parece que así es carlos ernesto pinzón en el año de 1864 se trajo unas plantaciones de santander 10.000 para ser exactos y sembraron café en toda manizales posteriormente lo que hicieron con esto fue comenzar a exportarlo hacia londres inclusive este señor fue reconocido a nivel latinoamericano por las grandes producciones de café y las exportaciones cerca del 80% de las exportaciones colombianas para esa época eran mandadas por manizales otro hecho histórico que marcó la pauta manizales fue el tema del sistema de transporte pues con el tema de la caficultura en la ciudad necesitaban cambiar el tema de arriería pues obviamente transportar el café en mula iba a ser mucho más costoso iba a tardar muchísimo más tiempo entonces desarrollaron el sistema de transporte aéreo propiciado creo que fue por inglaterra y ellos montaron todo el sistema de telesillas hasta mariquita obviamente esto iba a ser mucho más fácil para transportar todas las mercancías otro gran impulso fue el sistema ferroviario era muchísimo más fácil transportar las mercancías a puerto de buena aventura e incluso al puerto de cartagena bueno entonces ustedes se preguntarán qué pasó con manizales entonces porque cobró más relevancia incluso otros departamentos en el eje cafetero pues todo se debe a temas políticos lastimosamente el gobierno nacional decidió que el tema del sistema ferroviario no era muy viable económicamente y decidió terminar con ello otra de los otros grandes tristezas para manizales era que dio se dieron lugar tres incendios que obviamente dejaron devastado a nuestra ciudad de manizales esto es una breve extracción de lo que es realmente esta historia que es supremamente larga pero pues ahí hay unos tips para que ustedes conozcan que manizales fue la primera ciudad exportadora de café en colombia y fue referente a nivel nacional e incluso de latinoamérica un abrazo para todos y nos estamos viendo